bueno entonces este bienvenidos a otro vídeo ahorita vamos a empezar a hacer la masa ahorita vamos a empezar ahí mayra va a empezar a echar lo que es el que arroz el arroz yo yo le agrego arroz a mi masa miren y se lo agrego sólo así quebrantado no le pongo este así licuado sólo lo quebranto ya lo dejé remojando desde anoche y ya ahorita sólo lo quebrante sólo así con la mano pero no quedó falso bien yo creo que hoy sí para que haya más espacio bueno y le voy a agregar un paquete de maseca ya les había mostrado la en el vídeo del cuando compré las cosas de que yo utilizo de esta maseca la regular porque hay una que es especial para tamales pero yo utilizo esta y siempre me gusta hacerlos con arroz porque no sé el tamal de arroz me encanta nomás de que pues aquí no todos lo comen sólo de arroz entonces mejor los hago así mixtos y siempre siempre los hago así me como bastante arroz allá cuando mi mamá hace ella echa pero el arroz a cocer con todas las especias pero para el recado si para el recado y pero para la masa o sea pues este se lo echa al recado no a la masa el arroz ajá en cambio yo aquí veo diferente como el recado el recado también lleva un poquito de arroz pero que creen que a mí se me olvidó el arroz si se me olvidó para el para el recado se me olvidó dejarlo remojando un día antes entonces pues ya ahí ya no se le podía echar este paquete estaba ya para abrirse sí apenita estaba agarrado ya quería abrirse ok le voy a agregar esa cantidad porque como le puse bastante arroz entonces puede que estese bastante con eso ahora si le hace falta después se la vamos a agregar sí bueno pues ya vieron este anteriormente como ella preparó el recado y pues ahora este la masa y pues este les voy a mostrar que como amaneció el recado miren bien espesito y se mira bien rico bueno de hecho está rico porque ya anoche nosotros pues estuvimos ahí comiendo con tortillas doradas en la brasa este y si salió bien rico y huele bien rico bueno a mí me encantan los tamales no sé pero en el instante casi no mucho pero para otro día o en la tarde cuando ya están fríos este son bien ricos hay una su taza de café o chocolate este este así bien bien calientito y el ponche que tenemos las las frutas ahí miren ahí ahí todavía tenemos que lavarlas bien y pues picarlas sí pero eso pues se va a quedar ya preparado para para hacerlo mañana mamá y sí el ponche sí estaba en el 24 porque eso no se puede hacer antes porque lo terminamos antes no lo que pasa es que algunas frutas vamos a dejar picadas pero algunas no porque hay unas que que no no aguantan digamos por ejemplo así como la manzana no se puede dejar picada porque se pone negra ajá en cambio así como la piña las las pasas y las ciruelas es así se pueden dejar lavadas y todo este y el melón todo eso sí se puede pero ya la que se arruina esa no 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 la vamos a dejar picada ese se pica ya en el instante bueno lo bonito de la maseca que no hay necesidad de estar uno va de estar debatiendo ajá porque solita media vez se remoja ella sola se disuelve ajá ahorita miren ya quedó bien disuelta ya solo el arroz que queda asentado pero pues de eso se trata dijo de ahí que está y lo va de mover para que no se pegue porque el arroz y si este pega la masa entonces tiene que tener uno mucho cuidado y esta se prepara bueno al gusto de cada quien porque si quieren agregarle manteca de puerco o sea aceite o margarina es al gusto de cada quien ajá porque yo si yo este más casi solo con aceite la preparo y ya pues el sazón es al gusto si y hay quienes que le hacen secreto verdad a la masa para que no se pegue ni se ahume si bueno yo así he visto bueno yo me di cuenta este con su mamá con su mamá porque ella veo que le echa una cebolla completa así partida en cruz si se la echa y ahí va de batir y batir dice que eso hace de que ella no se pegue ni se ahume ajá ajá y pues cuando cuando ya la masa está esta cocida y uno saca la los pedazos de cebolla que rico salen bien ajá bien jugositos y bueno yo me la comía porque cuando ella la hacía así le decía yo me o sea yo le preguntaba y la cebolla este si se la va a comer coma se la me decía porque ella sabía que a mí me gustaba y me la comía pero si sabe bien rica porque también le da sabor a la masa si también se la vamos a agregar vamos a hacer el experimento ajá si porque yo de eso si no me acuerdo si mi mamá dijo o sea si di en algún momento que mi mamá le agregara eso pero pues vamos a hacer el experimento ahora ajá el juego para que se cocine ya le agregamos el aceite y ahora le vamos a agregar consome ajá a ver si no nos va a caer basura del si ya le cayó del del árbol ahí ahí le echan ustedes el sabor al gusto y ahí ahí se ve como canacho un gran montón no 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 porque como el aceite ay mire ya ve como el aceite está encima ajá si se mira como así bien amarillo ajá y la sal me traje en la caja para no traerme el salero ajá si porque así no está uno para allá y para acá y ya miren ya barremos y siempre se cae el el basurero así no mija mucho humo y es bueno que se vaya el humo no porque ajá y más me arden mis ojitos mis lojitos ajá si está ardiendo así déjalo solo cuando no esté ardiendo lo soplás para que y pues este ahí le echamos la cebolla ahí anda ve lo bueno que para allá va el aire ahorita va a tirar la basura para allá y ahorita la tardanza es que se cocine la masa que se cocine y que se entide un poquito para empezar a envolver y ahí dio la envuelta es rapidito yo para envolver no tengo no tengo tanta práctica si ajá pero pero los hago si la cosa es si nada menos 5 mujeres este ahí y que 5 5 hermanas y que 3 3 nueras y mi mamá ni ni para que hacerlos el 23 el 24 tempranito se hacen y ya si pero como este siempre si como se van al pueblo también o a visitar a la familia ya no están ahí por eso ellas decían este este lo vamos a hacer un día antes porque mis hermanas porque se van a pasar un día con los suegros y y las y las cuñadas con los papás entonces por eso es de que siempre se hacen así pero hoy hay una hermana menos hoy no estoy yo allá pero está aquí pero estoy aquí si usted también necesitaba ayuda y aquí estamos ya está agarrando fuerza la leña mhm